En redes sociales, internautas compartieron cómo se preparan en la península de Yucatán ante la inminente llegada del huracán Beryl. Una de las medidas que tomaron fue ponerle sus datos personales a los tinacos, esto en caso de que los tinacos salieran volando por los fuertes vientos del huracán Beryl. Asimismo, otro internauta compartió cómo aseguró su tinaco con cemento y tabique. Otro más compartió cómo aseguró su tinaco con cinta masking hacia la loza de su casa, por si sus tinacos salían volando ante los fuertes vientos del huracán Beryl. ¡Gracias!